Tengo que irme, hasta nunca y buena suerte Te dejo las limosnas de amor que me obsequiaste El beso furtivo, tus cartas, tus besos, tu recuerdo y tus mentiras No me queda nada, de tu amor ya ni me acuerdo Ojalá que la vida que destruiste te cobre con desprecio y con maldad La falsedad que tú me diste ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo, de mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 La esperanza que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor La esperanza que parte, que muerde en el fondo de mi alma